Y el siguiente corto homenaje que vamos a proyectar son los panes de Pablo Menardez y tenemos aquí a su director Muchas gracias por venir a este pase La verdad es que cuando hice el corto un colega me dijo si no quitas la primera secuencia no te la van a coger en ningún festival Así que no la quité y estamos aquí en Raquel Vamos por el buen camino Y nada, gracias Espero que os guste